¡Señora! ¡Llevaré una tuta saludable! ¡No, no, no, no! Me andas pidiendo presión, condena que rompe a ti Si caberes, suelten el baile, me andas pidiendo presión Condena que rompe a ti ¡Mírala con la copa! ¡Sí cablas con la ropa! ¡Hey, hey! Toda una modelo Y yo la estoy seduciendo, todo voy con ropa Si quieres un rosaje, quítese la ropa Peluche, piensa en mí cuando se duche A su gemo que haga buche Escuche, arúñame y desempuche Déjale suerte al escuche, tírate y luche Hoy te dijo, la gata me saltea Me andas pidiendo presión, condena que rompe a ti Sin nave, suelten el baile Me andas pidiendo presión, condena que rompe a ti Sin miedo y ante rena llegó tu rapero ¡Hey! Y que haces negar y sudar tu cuerpo entero ¡Tú sabes ya! Ponte tu parte ¡Suelta! Pa' serte sincero Atraparte, llevarte a mi suite Eso es lo que quiero Ponte tu parte Bebiendo champán ¡Hey! ¡Balgo me dice que yo le gusto! ¡Que fue robusto! ¡Mírame! Que yo no me asusto ¡Venga el baile a mi fruto! ¡Si sufro un disgusto! ¡Diga lo duro que yo me ajusto! Todavía no le he puesto a mirar pa' Turquía Pero te lo duele que esa gasta me dé tu moría ¡Bóntate en el pensario! ¡Y estrenalo tu pisería! ¡No dejes que pase el día! ¡Tiro mi sacra cría! Voy al ladito, la gasta me saltea Me andas pidiendo presión, condena que rompe a ti Sin nave, suelten el baile Me andas pidiendo presión, condena que rompe a ti Que rompe a, rompe a ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los extraterrestres? ¿Qué tiene eso? Los de los puñantes de los extraterrestres musicales Los líderes de Colombia Urbana